Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más. ¿Qué estáis mirando? Estamos en Vitineando y hoy os traigo un Aftershade de una marca mítica en el afeitado clásico, el Tabac. ¿Olerá tabaco? Pues quedaros y lo veis. ¡Vamos con la macro! Bueno, pues vamos con una de las marcas míticas del afeitado clásico. Si bien no es una de las marcas más antiguas, que se fundó en 1959, Tabac es una marca alemana muy conocida y con muy buenos productos. En este caso tenemos aquí el Aftershade. Una botellita de cristal, entre cristal y cerámica parecida, en un formato de 100 mililitros, también tiene de 75 y alguno más grande. Tapón de plástico y en este caso es raro, pero viene con vaporizador. Está muy bien porque así, si necesitas más producto, te vas echando más y la verdad es que vas a aprovechar mucho el producto con este vaporizador. Es un, digamos, un formato bonito que decora, también es un poco decorativo y bueno, pues vamos con las impresiones finales. Bueno, pues vamos con las conclusiones finales y me voy a detener en el aroma porque la verdad es que es un aroma que o te encanta o lo odias. O sea, no hay tutía. Yo os recomiendo, si queréis saber, aunque voy a explicar a qué huele y demás, que vayáis a una perfumería que seguramente tenga en la colonia, que os echéis y a eso huele. O sea, tenéis que probarlo porque es que si no, no vais a saber si os gusta o no. Pero, ¿a qué huele? ¿Huele a tabaco? No huele a tabaco. Y si se asemejase algo al tabaco sería como mucho al tabaco de pipa. Ese tabaco dulce, porque esto es floral, dulce, talco. Tiene notas incluso femeninas en algún momento. Y ya os digo, ese floral me dice que huele a tabaco. Es que el tabaco es una planta. Entonces huele a floral, huele a planta, huele a tierra. Realmente es un olor muy característico que tiene toda la gama de tabaco. Jabones de afeitar, cremas de afeitado, etc. Y que o te encanta o lo vas a odiar. Entonces, ¿versátil? Pues versátil quizás sea mejor para otoño-invierno. Para verano puede llegar a ser un poco cargante. Te puede cargar, puede empalagar bastante. Unisex, pues sí. A ver, tiene sus notas femeninas, como os he comentado. Puede ir una señora oliendo a esto y no te das cuenta de que huele a tabaco. Seguro, vamos. Seguro. Hay muchos perfumes de mujer madura que pueden asemejarse a tabaco. Y luego, ¿lo que es la interferencia con vuestro perfume? Sí. Interfiere bastante. Tiene, digamos, un aroma muy persistente. Y no recomiendo que te eches perfume a colonia después de haber usado este Aftershade. De hecho, con esto ya vas perfumado. Y unas cuantas horas. Te puede estar en piel fácil 6 horas, 5 horas. Por lo menos en mi piel. Depende el pH de cada uno. Pero puede mantenerse bastante. Y con esto no te hace falta perfumarte. Luego, en cuanto a precio, es carillo. Lo puedes encontrar más o menos entre unos 12-15 euros este de 100 ml. Hay formatos más pequeños que pueden ser un poquito más baratos. Pero es carillo. Así que, ¿calidad-precio? ¿Te deja bien la cara? Sí. Que tiene un vaporizador que puedes controlar muy bien y tiene una vaporización muy buena. Pues sí, también es verdad. Pero realmente la calidad-precio es buena. Pero para alguien que quiera gastarse 12 o 15 euros en un Aftershade, pues quizá también es verdad que si no te gusta mucho el aroma, no te termine de convencer, no te lo cojas porque va a ser mal gastar el dinero. Y nada, os emplazo para el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Que hayáis conocido este. Seguramente el jabón de afeitar, si es más conocido, pero el Aftershade no tanto, pero huelen prácticamente igual. Y nada, abajo os dejo la descripción de los grupos de Telegram y de Facebook. Y nada, nos vemos muy prontito. Muchas gracias por verme. Te lo hago con mucho cariño para todos vosotros. ¿Qué estéis mirando? Estamos en Betineando. Adiós.